estamos acá en san salvador el salvador te saluda jason gálvez en compañía de dina esmeralda donde estamos tiene esmeralda estamos en costados pero no hemos venido a decirle la ruta sino que hemos venido a hacer otra visita y gracias tina aquí antes era el rancho alegre verdad o como se llamaba bueno pero eso es la información nada más es de una referencia que estamos haciendo ahora conozcamos una historia bien interesante hoy verdad a ver qué tal no va así que vamos a ver por acá está alguien vamos a guardar silencio y la vamos a vamos a ver qué es lo que hace luego vamos a intervenir con ella o no vidente mejor dicho bueno acá estamos hola qué tal cómo está no no me perdí mire con quien tengo el gusto con gana miriam lemus niña anna miriam lemus una pregunta usted que está haciendo aquí mamita yo hago de todos los días tengo a hacer cosas de manualidades para sobrevivir a mí que está haciendo ahorita un tapete un tapete y miren usted es no viviente y hacía puro tacto usted va y cuántos años tiene de estar haciendo estos portados como quizás como 8 o 9 años mire y este tapete que usted está haciendo cuénteme mamita en cuánto tiempo lo hace ya lo voy a terminar pero cuánto tiempo se ha terminado en un día en un día y qué precio tiene 1 2 o 3 dólares depende del tamaño cuénteme su historia usted nació no vidente o tuvo algún accidente mire yo nací viejo pero desgraciadamente me dio el sarampión chiquita le dio el sarampión pequeña y perdió la vista mire y cuénteme y sus papás la terminaron de criar mis padres me abandonaron chiquita la abandonaron pequeña a qué edad la abandonaron pues mire yo creo que como a los dos años porque aquí a la escuela de ciego viene como a los cuatro años como a los cuatro años comenzó a ir a la escuela de ciego me fui llevada por una monja de la caridad pero ya murió la monja y cómo se llamaban las monjas se llamaba suerte filia saronis y cómo usted sobrevivió quien lo terminó de criar en la escuela de ciegos me quería y allí que le cuente luego de allí me logré estudiar hermana talesiana per maría un criador a don bosco mire qué interesante y cuénteme y ahora a dónde vive vivo en cuatepeque en cuatepeque allá por santana allá por santana y y logró hacer familia usted cómo logró hacer familia usted o sea no yo soy soltera con una señora vivo con una señora vive que hijos no tuvo no no nunca me casé nunca se casó cuéntenme y usted con de dónde viene a mire fíjese que nosotros somos un canal de youtube y queremos hacerle un vídeo reportaje a usted bueno verdad si la vimos en un periódico que nos la recomendaron pero usted sabe que el dios hace la obra cuando el quiere no cuando uno quiere eso es cierto mire una preguntita y cuando usted le dan algún presente usted sabe identificar el dinero de cuánto es pues mire para hablarle toda la verdad cuando con digamos billetes necesitas de una sola vez es de tanto ya pero cuando es moneda pues uno la conoce usted la conoce vamos vamos a hacer una prueba a ver si usted me conoce una moneda le parece vamos a ver Dina no sé si tú tienes alguna monedita por ahí y la niña aquí está si ella es mi sobrina se llama Dina Dina Esmeralda que chula cuándo la va a venir a ver otra vez la vamos a venir a su tiempo y la van a atacar en que periódico en el youtubero salvadoreño vamos a ver Dina ahorita solo vamos a hacer un ensayo vamos a ver que moneda es esta esta moneda es de a 10 centavos va y la otra y esta moneda es de a 5 centavos correcto verdad Dina Esmeralda así es ok bueno ahora vamos a hacer la prueba este con billetes aunque ella nos dijo que no que con billetes no puede mucho me va a contar un poquito me va a contar un poquito pero me lo voy a enseñar si yo se lo voy a enseñar vamos a ver vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba vamos a ver este es de a 5 centavos de a 5 centavos no es de a 5 centavos no es de a 5 centavos pero le voy a dar otro no no lo puedo no lo conozco muy bien no lo conoce muy bien vaya mamita vamos a hacer este es de a 1 no no este no es de a 1 este no es de a 1 centavos este no es de a 1 centavos no estoy diciendo yo le hablo con toda la sinceridad si es correcto ok mire vamos a hacer algo pero la gente que me dice de una vez ok fíjese que hay alguien allá hay alguien allá en estados unidos que me dijo yo quiero bendecir a alguien del salvador y me mandó 50 dólares entonces le vamos a entregar dos billetes de a 20 y uno de a 10 bueno como vamos a hacer para que a usted no me le hagan trampa como podemos hacer con un cambio de los billetes bien dobladitos ajá y el otro de a otro de a otro de a otro de a otro ok entonces ahorita vamos a doblar los billetes estos son los 2 de a 20 son los 2 de a 20 entonces yo lo voy a doblar acá va ok entonces para ver va ahí usted sabe que tiene cuánto 40 dólares 40 ok ese de a 10 ok ahora aquí lo voy a doblar aquí para para envolverlo ah entonces usted ya sabe que el que está envolviendo es de a 10 es de a 10 ahora bien quiero hacerle a que esta cosa me va a hacer en qué diario voy a salir youtubero salvadoreño ah youtubero salvadoreño pero cuándo esto va a salir dentro de unos 2 días pero va a estar viniendo usted a entrevistarme acá claro vamos a venir ah muy buenas vamos a seguir mira mira yo me la bendiga madre ¿quién soy yo? nosotros somos el youtubero salvadoreño y fíjense que estamos haciendo un nuevo reportaje y Dios solo le acabamos de entregar una ayuda verdad lo encomiamos porque me imagino que usted viene todos los días vengo a la semana dos veces a la semana dos veces a la semana y ella ya la conoce a usted si porque es mi mujer es médico yo le traigo medicinas y comida a ella mire que bien lo felicitamos y le mandamos muchas bendiciones a su esposa también también ustedes porque ustedes están lejos y están perdientes de ella si ahí estamos nosotros nos va con este reportaje va a salir en el youtubero salvadoreño aquí le voy a entregar un sticker agárrenlo ahí lo va lo va a encontrar para que usted lo pueda compartir con todos los otros amigos oye así así que un gusto me dijo su nombre Francisco Ramos don Francisco Ramos gracias bueno gracias bueno entonces volviendo al tema está interesante verdad pero yo le quería preguntar que yo quisiera darle la crata al hermano que le mandó a la ofrendita pero le va a dar el texto en el reportaje sí díganse mire François el trailero muchas gracias ¿qué se llama? ¿para allá? François el trailero el trailero François el trailero sí diga ya ya queridos hermanos gracias por la ofrenda que Dios lo va a bendecir en su trabajo y en su hogar y en su hogar bueno que usted no sea la primera ni la última vez ojalá nos encontremos y me conozca personalmente bueno bendiga hoy y siempre a toda su familia a tu trabajo bueno muchas gracias yo sé que François se va a poner contentísimo ¿verdad? cuando la vea y mire pero fíjate que yo tengo una pregunta ajá porque antes de venir donde a nosotros le marcamos ajá y ya sabe de qué colores por ejemplo qué color de vestido anda ahorita anaranjadito o color melón ¿verdad? ajá así así que nosotros nos sorprendió porque yo le pregunté ¿cómo anda vestida? y ella de un solo hasta el cual sí de un solo pero mire vamos a otra pregunta le puede hacer allá mamá te lleve lo mismo ¿verdad? ¿ahora? sí ¿no? sí cuénteme está en la entrevista que me está haciendo ¿sí? sí, sí, sí todavía está la cámara todavía está la cámara grabando cuénteme pues yo estudié bajo la tutela de las hermanas salicianas de San Bosco a quienes yo les agradezco de todo corazón a ellas ¿verdad? porque ellas me dieron el estudio me trajeron me ayudaron y hasta la vez no me dejan de ayudar principalmente hubo una hermana que se llama Forestela Babumbia ahora ella está bastante mal de salud pero ella no se levanta porque le dio el cuero el cuero pero gracias a Dios aunque sea todo el tiempo ella me ha ayudado desde que me conoció me ayuda a su familia me ayudan a las hermanas ven no me siento sola ¿verdad? porque bajo la protección de Dios María Auxiliadora y las hermanas voy caminando diariamente y gracias a Dios que por ella allí mismo me enseñaron a bordar y allí mismo me enseñaron en el oratorio de espejo que se había que hay allí aprendí a bordar y aprendí otras cosas que si no hubiera que si no hubiera sido por estas hermanas pues yo no hubiera conocido nada fuera un ignorante pero Dios me ha dado la capacidad la fuerza la paciencia de poder seguir adelante muchas gracias mire de que horas a que horas usted se encuentra acá de 7 a 12 de 7 a 12 a 12 mire me sorprende otra cosa y usted tiene número usted tiene celular verdad mire que bonito así que bien rápido cuando suena el teléfono usted contesta verdad es que el mío es que el mío es que te escrita mire ahí está el teléfono y usted se puede el número de teléfono si cuente cuál es el número de teléfono 71 permítame vamos a repetirlo más 503 dígamelo 7 1 4 4 9 8 9 10 bueno y de qué compañía es movistar movistar así que si alguien le quiere hacer una recarga ya sabe ya tenemos un amigo que así 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 que mire hay un gran gustazo para mí es un honor y la verdad salvadoreñas emprendedoras como usted necesita el país verdad un ejemplo a seguir para aquellos que dicen se quejan verdad Dina Esmeralda si porque mire algunas personas no hay trabajo pero si hay lo que pasa que no les gusta hacer ya sea por araganería o por alguna cosa ¿verdad? si trabajo hay porque trabajo de manualidad trabajo de artesanía y tiene varias muchas cosas buenas que hay que hacer la cosa no perder el tiempo y usted es un ejemplo a seguir de que siempre hay que aprovechar el tiempo verdad exacto así es mire y que edad tiene mamita como a 50 y 15 ya estoy más vieja que en la total bueno ¿qué le va a decir a todos los seguidores del youtubero salvadoreño que van a ver este video? yo lo que les quiero decir que el Dios derramará muchas peticiones en su trabajo y que que el primero Dios que ellos profundamente nos van a ayudar en la forma posible en la que es posible porque todo viene por voluntad de Dios así es entonces yo les agradezco y primero Dios que algún día los pueda conocer a todos los van a llevar ahí donde bueno para conocerlos y dar las gracias y finalmente en el mundo entero bueno bueno muchas gracias por su tiempito bendiciones se me cuida yo le quiero hacer ahora yo quiero hacer una pregunta este este a donde está este canal en qué parte está en internet se llama youtubero salvadoreño no me lo pide dar a notar ah le vamos a dar una calcomonía como no Dina le vamos a dar una calcomonía acá sacármelo por favor y la niña que es eso aquí está la parte que chula me la va a dejar mira Dina que linda vea y me va a enseñar a bordar me va a enseñar a bordar si le voy a enseñar a bordar hasta que vaya a ver para que si está bueno los tapetes vamos a decir mire mire le digo yo ahí tome ahí está la calcomonía y ahí dice youtubero salvadoreño y el nombre tuyo y el nombre de la niña si ahí está Jason Galvez aquí está no no está solo el mío está Jason Galvez ¿cómo se llama él? Jason Galvez el de ella Dina Esmeralda ¿cómo? Dina Esmeralda y a otra Esmeralda le voy a decir va a decir está bueno bueno miren este papelito ahí está ahí está el nombre del canal ¿cuándo más o menos va a venir hermano? ah una cosa le voy a decir la otra semana si quiere una una copia de donde yo de toda la biografía de toda la vida yo se la puedo entregar bueno yo se la voy la próxima vez que vengamos me la tiene oiga bueno usted porque ya está ya está con computadora ah ya le vamos a hablar por teléfono cuando vayamos a venir la otra vez si le vamos a hablar por teléfono cuando vengamos la otra vez que chula Esmeralda que va Esmeralda me quedo con usted está trabajando va anda trabajando si andamos trabajando bueno ahí se me cuida madrecita vaya mire mire dice al niño que al niño que ha inventado la ayuda que Dios lo va a bendecir y que me hable por teléfono bueno yo le voy a decir que le voy a dar el número de teléfono para que le hable oiga va a ver hermanito bueno bendiciones se me cuida bendiciones nos vemos adiós nos vemos se respira yo la doy el día bueno bueno hasta pronto bueno así hemos terminado más otra un video reportado bien conmovedor verdad colecciones de vida siempre terminamos colecciones de vida en los casos que conocemos en el de Tugaras no hay pretextos amigos para seguir adelante verdad así es o para trabajar o para rebuscarse que hacer niña namiria nos ha demostrado que si se puede porque todo está en que ramos una actitud porque ya tiene una muy buena actitud así que saludos bendiciones amigos y comenta que lección te dejó este video bendiciones y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima